Hola, bueno, yo llegué al año 74 como profesor, contratado por el entonces rector, el hermano Pedro Marcos. Mi papá trabajaba ahí ya desde el año, en la década del 60, llegó mi papá a trabajar allí junto con mi hermano Jaime, llegamos a estudiar ahí en el colegio y bueno, después volví yo primero como profesor en el año 74 y después llegó mi hermano Jaime, llegó el año 76 y bueno, desde ahí perseveré en la institución por muchos años en el colegio y a hacer clases en un tercero básico y finalicé haciendo clases en octavo básico, a medida también que yo fui capacitándome, estudiando para hacer clases a niños más grandes, la verdad, hay que pensar que en octavo básico los chicos son alumnos de 13, 14 años, esa es la edad que fluctúa en ese nivel. Pero llegaste como profesor básico y terminaste siendo profesor de historia y profesor jefe, tutor, muchas cosas, porque derivaste en tema historia, ¿hiciste discursos de seguir esa línea de profesor de historia? Bueno, cada vez que yo fui subiendo los distintos niveles de básica, tercero, cuarto básico, quinto, sexto, séptimo, octavo, yo me fui capacitando para estar a tono con lo que la institución esperaba de mí y es así como uno de los cursos que hice por ser un colegio católico, fue de catequista en el hogar catequista. Ahí me perfeccioné, digamos, en esa área. Y bueno, año a año yo tenía que pedir permiso al arzobispado, como muchos profesores, la verdad que era catequista y que hacíamos clases de religión para que nos otorgaran el permiso respectivo y así estar a tono, ¿cierto? Año a año con la clase de religión. Después hice clase de historia y también me perfeccioné, obtuve la mención en historia, después lo mismo con castellano, también, después matemática. Después el colegio me dio la posibilidad porque encontró un recinto en Quinta Normal, que hoy en día es el Estadio Marista y bueno, eso después la institución marista lo dejó para el colegio, en Alonso del Silla y me dieron unos cursos, unas actividades de fútbol y es así como empecé a hacer clase de fútbol. Y para ello me preparé y saqué primero la mención en educación física y después hice el curso de iniciador a través de la Federación de Fútbol de Chile. Y con eso me sentía yo capacitado para hacer clases en la escuela de fútbol y en las distintas series que tenía el colegio, como era la pre-mini, la mini, la infantil. Y después también hice clase a los alumnos de tercero y cuarto medio con actividades electivas. Y una de las actividades electivas es el deporte, el fútbol, el básquetbol, el vóleo, en fin. Y yo me dediqué al fútbol. ¿Más de 40 años, 44 años haciendo clases? 44 años. ¿Has calculado cuántos alumnos pasaron por tu sala? La verdad que no lo he calculado. ¿3.000, 5.000? Por ahí deben ser las generaciones que estuve compartiendo con ellos, con niños muy pequeños, niños varones, hasta que el colegio pasó a ser mixto. Y bueno... ¿La pasión viene por tu padre, profesor, o porque realmente tú lo veías haciendo esto, pero te gustó de un principio, de hace muchos años? Antes de salir del colegio, ¿tú eres ex alumno de la Alonso de Arcillas? Sí. Estudié algunos años en el Alonso de Arcillas, distintos. Nosotros somos siete hermanos. De los siete hermanos, mi papá, que es Paz Descanse, él partió el año 2017. Mi papá trabajó como 30 años en el Alonso de Arcillas. Y una de las maravillas que yo siempre sentí es que llegaban apoderados, ex alumnos, y siempre preguntaban por mi papá y lo iban a saludar. Él dejó una huella muy grande en muchos de sus alumnos. Y yo creo que heredé con él junto con mis otros dos hermanos, mi hermano Jaime y mi hermano Aldo. Ellos se dedican al área de matemática y yo al área humanista, que finalmente me quedé con castellano y que después con la reforma en el gobierno de la concertación de Eduardo Frei Ruiz Tagge se hizo el cambio, ¿verdad?, a la reforma educacional. Y allí la asignatura de castellano pasó a llamarse lenguaje y comunicación. Hoy en día del séptimo hacia arriba se llama lengua y literatura. Y bueno, creo yo que la pasión de la enseñanza viene desde que yo era adolescente y cuando me aproximaba ya al término de mi estudio decía, bueno, que voy a estudiar en la universidad. Algo que me permita ayudar a las personas. Qué mejor que descubrir mi vocación, ¿cierto?, de ser profesor, heredado de mi papá, ¿cierto? Y bueno, mi hermano Jaime y mi hermano Aldo también, ellos siguieron esa línea y al final quedábamos cuatro y nosotros trabajando en el Alonso del Silla simultáneamente. Tú sigues haciendo clases, Jorge, después de haberte jubilado del Alonso del Silla. ¿Qué mensaje les puedes entregar a los adultos mayores? ¿Qué alguien es tú si la puedes decir? Sí, no tengo inconvenientes en decir mi edad, me parece increíble cumplir 70 años y yo digo, bueno, a partir de ahora será una década de puro 7, puro 70, puro 7. Y tengo la energía y la inspiración, ¿verdad?, de ayudar en la formación, en la vida de los niños y niñas y jóvenes. ¿Algún mensaje final para los adultos mayores que están jubilándose en este momento, pronto jubilar, qué seguir haciendo? ¿Algo de su profesión, algún hobby o quedarse en la casa y en la casa, ¿verdad?, viendo televisión o haciendo el aseo, que por supuesto, ¿por qué no?, uno puede hacer el aseo, lavar la ropa, ranchar, pero si se da la posibilidad de continuar trabajando, lo puede hacer perfectamente. Puede que alguna institución lo acoja, ¿verdad?, para desarrollar su vocación y está dada siempre la energía y la inspiración para seguir aportando a la sociedad, ¿verdad?, no somos un lastre de la sociedad, sino que más bien seguimos aportando. Yo a esta edad, ¿verdad?, e incluso mayores que yo, en la década del 80, de los 80 años, he visto hombres y mujeres que trabajan con mucha alegría y entusiasmo aportando a la sociedad.